Esta última novedad de MIUI no te va a gustar. Si quieres saber de qué estoy hablando, pues empezamos rápidamente con este video. Como les dije al inicio, Xiaomi tiene una nueva novedad para todos sus teléfonos que tienen MIUI. Así que los que tienen Android puro no hay problema, pero todos los que tienen MIUI van a tener esta novedad que les aseguro no les va a gustar. Desafortunadamente, Xiaomi ha firmado un contrato con Opera. Este navegador que es bastante conocido está o redonda en un fondo blanco y eso significa que ahora nuestros teléfonos de Xiaomi van a venir con más Bloodware. Fersabala, ¿qué es Bloodware? Pues Bloodware son las aplicaciones que ya vienen preinstaladas de fábrica, aquellas que no se pueden desinstalar. Como es el caso de seguridad, el Game Turbo, el navegador de Chrome, etc. Este tipo de aplicaciones que no se pueden desinstalar y que ya vienen preinstaladas en nuestros dispositivos tan pronto como lo aprendemos, parece que Xiaomi quiere tener más ganancias y esta vez a costa de poner más aplicaciones preinstaladas en nuestros dispositivos. Eso significa que de ahora en adelante probablemente te vengan tres navegadores web preinstalados en tu dispositivo. Vas a tener al Google Chrome, vas a tener al explorador de Xiaomi, al Mi Browser y también vas a tener el Opera u Opera Mini. Lo vas a tener también instalado. Eso significa que más espacio va a estar siendo consumido en tu teléfono. Así que si tienes un teléfono de 64, quizás solo te venga 20 GB libres porque cada vez le van a poner más. Y este caso no está ajeno ni es muy lejano. Ya que en Instagram alguien me ha escrito que su teléfono al actualizar MIUI 14 era un teléfono que ya estaba utilizando exactamente el Redmi Note 10S y al momento de actualizar MIUI 14 le aparecieron más aplicaciones preinstaladas. Ahí ustedes lo pueden ver. El navegador de Opera y algunas otras apps como es de seguridad. Ahí están subrayadas por la persona que me escribió en Instagram. Gracias Sarai por estar siempre escribiendo. Recuerden que si quieren seguirme en Instagram y quieren tener contacto más cercano por ahí me pueden escribir. Les estoy respondiendo absolutamente a todos. El caso es que desafortunadamente Sarai no ha podido desinstalar estas aplicaciones. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Si tú tienes una ROM indiana como es el caso de Sarai, desafortunadamente no te permite desinstalarlas. Pero si tú tienes la ROM global, la MI, antes del final XM, tú vas a poder desinstalarla. Así que ve a revisar qué ROM tienes. Si tienes la ROM global vas a poder desinstalar todas estas aplicaciones, todo esto, bloodware, de manera fácil, de manera sencilla como se desinstala cualquier aplicación. Pero si tienes la ROM indiana, desafortunadamente no lo vas a poder desinstalar. Muchos me dirán, Fer Zavala, ¿y qué pasa con la ROM europea, la ROM rusa, la ROM taiwanesa, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, no hay noticias todavía de esas ROM, tanto europeas, rusas, taiwanesas. No hay ningún problema. Si tienes estas ROM, ni siquiera te va a aparecer este navegador de Opera. De momento, de momento. No sabemos más adelante si las van a implementar. Así que, ¿qué te parece esta noticia de Xiaomi? Teléfono más barato, pero con muchas más aplicaciones y menos capacidad. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí debajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Chau, chau.